Después de presentar la iniciativa con la que se pretende regular la cannabis, la senadora Olga Sánchez Cordero adelantó que además se prevén reformas en materia de fiscalización por parte del Estado de los recursos que de la venta de la marihuana se generen, ya que señaló existen ejemplos internacionales que se han beneficiado de este mecanismo. Habrá que añadir unas disposiciones sobre un tema muy importante, que son los impuestos que es un tema muy relevante porque Canadá, por ejemplo, y los mismos Estados Unidos han tenido una recaudación importante en materia adquisitiva a través de la venta de la cannabis Además, la ministra en retiro detalló que también harán propuestas legislativas para reformar la Ley General de Salud, así como del Código Penal Federal, para poder regular de mejor manera los alcances y afectaciones que se puedan generar en torno a la legalización de la cannabis para su uso recreativo, en donde se prevé la creación de un reglamento en torno a la materia. Ya estamos trabajando en las modificaciones, tanto del Código Penal Federal, como de la Ley General de Salud. Son dos disposiciones que tenemos que modificar, acotó. Por ello, refrendó que el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, será un órgano descentrado que se ubicará en la Secretaría de Salud. Aquí el mensaje es importante, porque el mensaje es que es un tema de salud pública, y no es un tema de penalización y de prohibición de las drogas, sobre todo de la cannabis. Refirió. Asimismo, detalló que esta reforma no beneficia a los grandes empresarios, ya que su orientación está dirigida hacia cooperativas de hasta 150 miembros, mismos que sólo podrán producir 480 gramos por año, cada uno, es decir, cada cooperativa podrá producir hasta 72 kilos anualmente. La legisladora de Morena aprovechó para señalar que la marihuana que se produzca o la cannabis que se produzca fuera de esta regulación seguirá siendo ilícita y seguirá siendo perseguida por Estado, ya que dijo, este será el encargado de regular y vigilar la cadena productiva y quien incluso hará el control de la calidad de la planta que se produce. Además, Sánchez Cordero apuntó que se hizo la modificación al gramaje permitido para aportar en la vía pública, con relación a la experiencia internacional, concretamente de la literatura que nos ha proporcionado Canadá, en el cual señaló se considera que este peso es suficiente para los consumidores. Sin embargo, advirtió que existen sanciones, las cuales serán administrativas y no penales. Para quien hacer que la cannabis a menores de edad o cuando se les involucre en cualquiera de las partes del proceso de producción de la planta, así como en los casos de los conductores que manejen en circunstancias en las que se encuentra activa la sustancia psicoactiva, por lo que también implementarán un instrumento para detectar los niveles de cannabis en el organismo de estos, como pasa con el alcolímetro. Dentro de la iniciativa presentada ante el Pleno del Senado de la República se contemplan sanciones de hasta 72 horas en caso de violar alguna de estas disposiciones, así como el pago en servicio a la comunidad. La futura titular de la Secretaría de Gobernación comentó que esto permite avanzar en la pacificación de nuestro país. Es un paso que se da para que no tengamos tantos homicidios dolosos, para combatir al crimen organizado. Por su parte, señaló que espera que esta iniciativa sea discutida por diversas opiniones, tanto a favor como en contra, lo cual dijo beneficia al enriquecimiento de la misma, por lo que tomará en cuenta todas las voces que surjan en el debate. Esta iniciativa que estoy presentando va a tener mucha discusión, y va a tener mucho enriquecimiento, y muchos que se van a posicionar en favor y muchos en contra, entonces que se discuta, que se haga la discusión abiertamente, sentenció. Sociedad PRI en Senado propone despenalizar a Amapola con fines medicinales. ¡Suscríbete al canal!